¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro en la reunión de Iscali, Estado de México. Sí, señores, yo sé que ustedes posiblemente dirán, Charlie, ¿dónde te metiste esta vez? Me invitaron los amigos de Iscali Wheels a su reunión. Me dijeron, Charlie, por favor, vente para acá, lánzate, terrífate una cacería, vente a ver nuestras piezas, vente a ver nuestros precios y, sobre todo, dale difusión a todo esto. Entonces, estamos aquí, vamos a pasarla rico, vamos a disfrutar, sobre todo. Es un ambiente 100% familiar, es una reunión, les tengo que decir que es reunión pequeña, pero de esas pequeñitas que te dejan buenos sabores de boca. Y vamos a ver qué nuevas piezas de colección anexamos, obviamente, a nuestra colección. Así que diviértanse mucho, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, síganos en nuestras redes sociales, arroba charly.wills, donde quiera que me busquen, Facebook, Instagram y TikTok. Sin más que decirles, vámonos recio porque esta cacería se va a poner muy buena. Pues a ver, amigos, les platico rápidamente, la reunión de Scali se encuentra frente a lo que es ese Soriana. Para que se den una idea, está un AutoZone, está un Walmart y también hay un Soriana. La verdad es que no hay pierde, el parque se llama Cofradías y, pues miren, la reunión no es muy grande, pero tampoco es pequeña. Tienen esta pequeña isla de exhibición y venta, por allá tienen otra y de ese lado hasta el fondo tienen otra. O sea que tienen tres puntos distintos de venta. Les tengo que decir que se me hace algo interesante porque está sobre un parque. Lo mejor de todo esto, y como lo comenté al principio, es familiar. Miren, de ese lado hay unos juegos y eso está muy padre porque no nada más pueden venir adultos, sino que puede venirse toda la familia y si tienes niños en casa para no dejarlos, se pueden venir a divertir. De ese lado también hay otro parque en el cual puedes hacer entrenamiento y está chido. Te vienes a comprar tus autos y también te pones a hacer tantitas barras para ponerte bien mamey. Oiga, señores, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted es de otro estado? Yo soy del estado de mí. Yo soy de mi casa. Miren, estamos con el buen Yayo. ¿Cómo estás, hermano? Ok, hermano. Bien, bien, gracias a Dios. Platícanos un poquito qué traes de venta. Pues traemos algunas piezas básicas, todo viene luz, todo viene mint, no hay pieza con detalle. Y pues hay piezas a lo mejor, hay piezas de unas piezas de 100 pesos hasta algunas piezas super, unas super, por ejemplo, esta impanita, que lo tenemos en 300 pesos. Nada más qué bonito está. Lo que me pude dar cuenta es que tienes varios cambios de llantas. Así es. Tenemos algunos carros que se les hizo el cambio de gomas. Es un carro básico, una pieza básica y se le pusieron en llantas de goma. Este, por ejemplo, lo tenemos en 130 pesos. Aparte me platicabas de esa pieza que son las originales del DeLorean, ¿no? Así es. Esta pieza en específico trae las llantas originales del DeLorean. Tenemos algunas piezas de edición especiales, esta que es de la serie de Ultra Hot. Esto lo tenemos en 150 pesos. Ultra Hot. Ajá. Algunos Matchbox, por ejemplo, el Lamborghini, el Centenario, que lo tenemos en 180. Este SUV, este, este, el Transport. Este tiene Transport, que lo tenemos ahorita en 300 pesos. Y todas las piezas, pues, están mint, no tienen detalle alguno. Lo que me llamó mucho la atención es que no les vuelan los remaches al momento de hacer los cambios. Por ejemplo, esta. Así es, hermano. ¿Esta en cuánto la traes, viejo? Esa en 80 pesos. Esa en 80 pesos. El cambio de llanta se hace sin abrir la pieza. Y, pues, hay que tener cuidado ahí específico nada más con el pegado de la goma. Es que está muy bien hecho el trabajo. Otros que tengas, que les hayas cambiado las gomas. Esta es el GTR. Vean además este de Liberty Ford. ¿Esta en cuánto lo traes? Esta igual en 80. 80 pesos. Esta es este Mercury. Este Mercury, que igual, este igual lo traemos en 80 pesos. Lo dejamos para hoy. Ok. El Ken Block. Este Ken Block. Esta pieza en especial, esta sí se abrió por el tema de las llantas. Pero, pues, las llantas igual ya son de goma. Este lo tenemos en 150 pesos. Sí, no era para menos. ¿Lo puedo ver? Sí, claro. Híjole, posiblemente, no sé si sea el Ken Block. O la Golf, la que me voy a llevar. Pero véanlos apartando. Voy a poner ahí que mi cacería con los chicos. Al final, va a hacer la selección. Pero trae muy buenas cosas. Nada más. Y como dice todo Mint, la verdad es que ya tuve la oportunidad de ver algunas cosillas. Este Impala también está increíble. De la serie de Rápidos y Curiosos. Y es que de verdad, amigos, para poder apreciar un casting, tienen que abrirlos. Tienen que abrirlos al 100% para verle todos los detalles. Así es. No es lo mismo verlos en tarjeta que verlos fuera de... Sí, no, no, no. Muy buenas. ¿Tienes redes sociales, amigos? Sí, me pueden encontrar en el Facebook como Yair Herrera. Y en el Instagram igual estamos como Yair Herrera. Ahí tenemos fotos de algunas piezas que de repente llegamos a subir. Oigan y ven, nada más aquí nos encontramos. Papi, ¿cómo estás, Miller? ¿Qué tal? ¿Qué tranza? A ver, ¿qué traes? Ya sabes, de todo un poco. Nada más, yo tan solo ahorita que me asomé. Aquí atrás la chuletita, hermano. El correteado por todos. El correteado y socorrido por algún... ¿Entonces en cuánto lo tienes, carnal? Tres varitos, precio especial. Igual podremos aplicar un descuento si mencionan el video y tu canal. Y si se dan una vuelta aquí a la reunión. La reunión discal y güeyes. Estamos cada 15 días. Bueno, ahorita estamos cada semana ya. Así que bueno, ya estamos bajando el semáforo verde, ¿no? Exactamente. Eso es bueno. Y vean, tres pesitas básicas de estos de Rápidos y Furiosos. El Ice Charger, ¿en cuánto, hermano? El Ice Charger es en 130, el balaseado. Tarjeta americana. Y el primera edición en 120, igual tarjeta americana. Ah, está bien. Parejita. Sí. Variante. Variantonas. Algo de bulebar aquí, viejita. Que déjame decirte que este ya vale más la goma que el carro, ¿eh? Exactamente, güey. Ahí está también, 350 el Corvette. Unas bonitas piezas. Algo también de lo viejito, papi. Esos haulers. ¿Esto en cuánto, hermano? Estos 50, igual. ¿Esto qué era de tu colección o qué onda? No, no, fíjate que esos no me tocaron como tal porque pues eso no llegaba aquí a México, con certeza. Pero, pues ahí se van consiguiendo. ¿Y qué más traes de este lado, hermanito? Premium, la actual. El Ice Charger. El Hijo del Diablo, perdón. El Hijo del Diablo. ¿Ese en cuánto lo traes, carnal? Es en 200. 300 guaritos. Pero todo igual, todo. Y vienen, visitan la reunión, se les hace descuento. Ahí está, Fente. De verdad, dense una vueltecita porque hay cosas buenas. Apenas vamos empezando y ya estamos viendo unas chuletitas increíbles. ¿Sueltito en cuánto lo tienes? 150. ¿Cómo lo viste? ¿Te te latió? Pues, no, la verdad, está muy simple. Me faltan detalles, pero... Dicen que hasta el básico está mejor, ¿no? Está bien. Fíjate que hice un custom, pues lo detallé mejor. Se ve mejor que el premio, no obviamente. Te lo hubieras traído, carnal. Yo lo traje, se me olvidó. Ah, pero está muy chido, vean. Sí. Ya sabes que todo lo de Rápidos y Furiosos vende. Exacto. Entonces ya es garantía. Es garantía de venta y hay mucha afición. Sí. ¿El Cheveless ese, en cuánto lo traes, hermano? 180. ¿180? Te lo traigo más barato que el Hijo del Diablo. Sí, sí, sí. ¿Crees que baje el primero? No creo. ¿No, verdad? Es como el Eclipse. La segunda edición, pues se mantiene en un precio y la primera edición está cada vez más. Más caro. Más caro. Sí, exactamente. O canaleo. Pues ojalá. Este Cheveless está hermoso también. A ver, te regreso usted, hermano. Y a ver, muéstrame tu super papi. Esta, esta mojito, la Harley, la Fatboy. Mira nada más, qué belleza. ¿Esta en cuánto la traes, hermano? En ocho baritos. ¿Ocho pesitos? Ocho pesitos. Échenle un ojito. Para los amantes de las motos que se quieran dar un gusto exclusivo, pues ahí está un super y traes la parejita. Pueden aprovechar, lo que se dan ochocientos la pareja. ¿Ochocientos pesitos? Ochocientos pesitos la pareja. Vean nada más. Ahí se llevan de regalo el básico. El básico y los protectores, sí. ¿Ah, también los protectores? Sí, también. Venga papi, vamos a estar dejándole sus redes sociales para que lo contacten. Si alguien quiere comprarle, adelante. O en los sábados, ya saben allá donde nos vemos todos. Venga carnal. ¿Qué más traes por acá de este lado? Esos margoretes, esos red bull, esos politos red bull. Ojo amigos, estos mayores de verdad son bonitos, son muy bonitos, son de metal. Buenos detalles, trae llantita de guapa también. Sí, son muy buenos ya. Digo, los ven así, no me gustan, pero ya abiertos a los casting, ya es otra onda hermano. Ya es otro mundo estas chuladotas. Igual, mira, los que están ahorita en los puestos de revistas. Aquí hay detalles, trae. La verdad, yo como soy casado con los red bull, pues sí, los pago sin problema. Sin ningún problema. Nada más que sí, vienen un poco muy delicadita la pieza. De hecho, ya se le cayó el retrovisor. Pero pues es un colalocazo, ¿no? Un colalocazo sí queda. Y como tal, pues son piezas de exhibición nada más. O sea, esta es de tu colección. Esta es de mi colección. Está muy, muy chida la pieza hermano. Igual, le tuve que conseguir aparte su capelito. Ese es el amor al coleccionismo. No piensan que porque se dedican a vender, no le tienen amor a sus piezas, de verdad. Por ahí un amigo me dijo, o sea, hay que vender vicio para seguir manteniendo tu vicio. No le digas eso a los de los anexos. ¿Qué más traes, carnal? La neta, traes muy, muy buenas cosas, hermano. Las piezas, las muevo. Vean, este Shelby Cobra, este está hermoso, güey. ¿Este en cuánto lo traes, viejo? Y está mende, ¿verdad? 120. 120, carnal. ¿Sabes qué? Lo que me ha pasado mucho en los tianguis cuando he ido, he encontrado unos en estado de verdad feo. Que quieren hasta 100 baros, güey. Entonces, este por 120 está impecable. Vean nada más. Es que mucha gente vende y no se, por así que no se informa bien. Piensan que ya cualquier carrito, por decir 80, o no sé, ya cuestan mucho. Pero hay algunos que obviamente no valen eso, ¿no? No valen tanto. Entonces, hay que informarse también. Venga, hermanito. Y pues, miren, más piecitas sueltas. Ahí para que le echen un ojito. Y yo ya hice mi apartado, carnal. ¿Dónde está? Vean nada más lo que me voy a llevar. Este Mustang Bus de Gull. Ah, es que de verdad es una belleza. Es una tremenda belleza. Sí, hermanito, ayúdame para que lo vea la gente. Échale, papá. Vean nada más. Qué bonito está. Ya en Blister anda como en 500 baros, hermano. Ya anda carito ya. Pero pues igual. Este me lo voy a llevar yo. No les voy a decir que vengan por la oferta, pero este va a ser para mí. Qué bonito. Está muy, muy bonita esta pieza. Oigan y vean nada más. Saludos a la banda de Charlie Wills. ¿Cómo está, jefe? Saludos a aquí en Iscali. Venga, en Iscali. Buenas piezas. Venga. ¿Usted qué colecciona, jefe? Estamos coleccionistas Hot Wheels Premium. Algo de básicos, de lo mejor. Eso es bueno. No se va a llevar mi pieza. Ahorita se la vamos a ganar. Si no se apura. Si no se la lleva, ahí sigue a la venta. Papi, ponle candado, porque aquí el jefe ya le echó el ojo. ¿Qué pasó? ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, saludos a la familia. Con Iscali. Venga, ¿cómo se llama su familia? ¿Cómo se apeda? Familia Miramontes. Saludos para la familia Miramontes. Un fuerte abrazo. Un abrazo al canal de Charlie. Venga, jefe. Gracias. Cuídese. Buen día. Buen día. Oigan y vean nada más. El buen Tony. ¿Cómo estás, hermano? Va a ser bonito. Nos traje un obsequio. Muchas gracias, carnal. Pero también le dimos uno, obviamente. Vean nada más, papi. Gracias, carnal. ¿Qué te gusta coleccionar, Tony? Juro Hot Wheels y Matchbox. Y Matchbox. Venga, papi, mira. Me laten más los llantitos de goma. Ahí está, papi. Esa trae llantas de goma, un cógrafo. No, esta ya es pieza de colección, papi. Disfrútala, hermano. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias a ti, hermano. Ya un gusto conocerte y pues ya, como alguna vez te dije, pues tú fuiste como clave para que yo empezara igual a coleccionar hace un año exactamente. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Me llena de felicidad todo eso. Y sobre todo, gracias por el regalo, hermano. No, de nada. Para la colección. Gracias, ahí lo voy a enmarcar. Disfrútalo, hermano. Gracias. Todo el equipo aquí de Scally Wheels. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo están? Vean, acá también está el buen Charlie que me hizo la invitación. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí el buen Serge. Jefazo, mi Luis, platícame cuál es el objetivo con Scally Wheels. Bien, pues bueno, idea de algunos compañeros. Se inició esto ya un poquito más de hace un año. Y obviamente es la convivencia, el poder hacer crecer la colección, ¿no? Si bien tenemos que vender algunas piezas, cambiar y demás, pues es el sano coleccionismo. Es la idea principal. ¿Cómo nace Scally Wheels cuando dices, tengo ganas de hacer algo más allá de coleccionar y juntar a un grupo de personas para poder convivir más? Pues bueno, idea de un amigo que el día de hoy no pudo asistir por tema de trabajo, del buen Alan Méndez, de Toy Wheels. Fue idea de él, otros compañeros lo aterrizaron, a mí me hizo la invitación. Y bueno, poco a poco empezamos a generar este tema, ¿no? Insisto, el sano coleccionismo, el hacer crecer la cole. Y bueno, nos costó un poquito de trabajo, hemos batallado, pero pues bueno, aquí estamos, aquí estamos. Me platicabas que es el segundo concurso de frases. ¿Qué te motivó a hacer esto más allá para los adultos, que lo estás haciendo para los niños? Así es, justamente hace un año, este, ahí sí, iniciativa de tu servidor, pues fue algo para también los pequeños coleccionistas, ¿no? Como dices, no tanto para nosotros adultos, sino para los pequeños coleccionistas. Y bueno, conservar nuestras tradiciones, ¿no? En el concurso, nuestras frases, pues siempre han sido, este, que sea temática de Día de Muertos, no de Halloween, ¿no? Si bien el coleccionismo, pues bueno, tomamos las marcas y demás, este, de otros lados, pues bueno, tratamos también de conservar nuestras tradiciones. Mi Luisito, ¿quieres dejar las redes de Scully Wheels para que la gente se una a sus grupos y se animen a visitarlos? Sí, claro que sí, nos encuentran como Scully Wheels, la reunión de confradía en Facebook. Oigan y vean nada más, ese es Samet Wheels donde quiera anda, ¿eh? Échale papá, traes, eres distribuidor autorizado de Samet Wheels. Es correcto. Venga, platícame un poquito de tus llantas que traes. Mira, traemos las nuevas, este, off-road, este, de seis brazos, con letras, este, ya sean las cara blanca. Tenemos todo un poco, de todos los modelos. Sí, sí, ¿y de precios cómo andan? En... ¿Cuánto andan las nuevas? Estas no las había visto. Estas son las 70, las off-road. 70 pesitos. Así es. ¿Qué tal si ya te venden bien? Sí, ahí van saliendo, ahí van saliendo. Qué bueno, están muy chidas. Y aparte que le hayan metido otro diseño, y para nuevos modelos, está muy bien. Sí, sobre todo para las camionetas, hace falta algo así. Sí, venga, qué chido ahí. Ahí el buen Samet Wheels, un saludo para Custom México. Y pues también traes venta de todo, hermanito. Sí, de todo un poco. Premium, ¿cómo andas de Premium? Hay de precios, hay de todo. Desde... Me parece 140 los más baratos, hasta los 320 los más caros. Bien, chale, ¿y las exclusivas? Las exclusivas, ustedes tienen 700 con todo y protector, amigo. 700 con todo y protector. Se me hace muy buen precio, eh. Sí. Está en buen estado. Considerando que los protectores andan como en 35, 40 pesos, ¿no? Y pues la pieza, unos 650, pues creo que está muy bien. Sí. Está muy, muy, muy chida, amigo. ¿Qué más trae? Vean nada más. Rápido, así que curioso es fácil estar. El Bugatti, el controversial Bugatti, ¿en cuánto lo traes, hermano? Este lo traemos en 300. 300 pesitos, el chidón. Sí, está muy bien, eh. ¿Figuritas las haces tú? Sí, yo las pinto. Este, por ejemplo, este es el Slash. Son pintadas a mano. El perrito Chems. Y también este tengo otras figuras. Martima, Fly, el Dog, Einstein, ¿no? ¿Se llama el perrito? Así es, Einstein, el perrito Einstein. Y vean también aquí trae a Shaggy y Scooby. ¿Tú las haces o las compras y nada más las pintas? Yo me encargo de pintarlas. Las compro ya hechas en impresión. Bueno, son de impresión 3D. Pero vean nada más. Tan solo el detalle que trae para pintarlas y el tamaño que es. Están muy, muy chidas. ¿En cuánto traes las, por ejemplo, las de Volvera Futuro? Los de Volvera Futuro son los tres figuritas en 180. Ok, Shaggy. El Shaggy y el Scooby 120, al igual que los de Breaking Bad. Vale, está muy bien. ¿Con qué pintura los pintas, amigo? Es pintura acrílica. Acrílica. Ahí está para la gente que se quiere animar de repente a pintar figuras. ¿Es difícil? Sí tiene su grado de complejidad. Sobre todo el detalle. El detalle e igualar colores. Claro. Vean. Pero bueno, echando a perderse a prenda, acuérdense de eso. Todos los zámacos acá también. ¿En cuánto trae la Cyclone? Un 150. ¿150? Recordemos que estas son exclusivas de Walmart de Estados Unidos. Y por el precio creo que está bastante bien, 150. Echale, papá. Vean nada más. Este Volkswagen. ¿Este en cuánto? Este está en 130. Este es lo que te voy a abrir. Mi tren se cae adentro. Exactamente. Este lo tengo abierto. Pero también estaría bueno tenerlo así cerradito. 120 también está en muy buen precio. El amarillo también en 120. Sí, en 120. No queda de los dos. No me tientes, Scali. Me voy a ir sin dinero de aquí. Vamos a ponerlos por aquí. Seguir echándole el ojo. La Cyclone también. Esta ya la tenemos. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ver qué nos vamos a llevar acá con el buen Luisito. Pero por lo pronto ustedes echen un taquito de ojo. Para que vean lo que tienen. Y los contacten en sus redes sociales. Para que si vieron alguna pieza aquí que se quieran armar. Exclusiva Red Edition también tienen por acá. Pues ahí les tiran un mensajito de que quieren armarse una pieza. Esta es la primera edición, ¿no? La primera edición y trae error de pintura. Sí, cierto. Vean. Viene como manchadita, ¿no? Así es, viene manchadita. Mira, aquí tenemos otra primera edición. Pero viene normal. Para que a veces noten la diferencia. Para los amantes de los errores. ¿Esta en cuánto? Ese está en 330. ¿Y esta? Cualquiera de las dos. No te pases. Está muy bien. Normalmente a veces por tener este tipo de errores las da más caras, ¿no? Así es. Pero 330 a las dos. 330 cada una, perdón. 330 cada una. Está muy bien. Órale, esta para los amantes de los errores. Y sobre todo de esto uno. Todos se vuelven muy fanáticos. Y cualquier cosa extraña se la quieren comprar. Sobre todo que es de pintura. Que sí se considera un error como tal. Sí. Porque hay errores de fabricación. O errores de empaque, ¿no? Vaya como tal, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, este sí es un error como tal, ¿no? Porque es un error de pintura. Ahí está. Vean. Nada más para los amantes. Y creo que el precio está muy bien. Digo que normal está en 3, 350. Y con este errorcito pues le das el plus. Sobre todo que le están dando el mismo precio. Está muy bien. Por ejemplo, tenemos las versiones de Bumblebee, ¿no? ¿Te gusta mucho Bumblebee? No, pero digo, me gusta el carrito. Y yo traté de hacer los más. Los más que pudieras. Los más modelos. Me faltan los nuevos, ¿no? Pero yo creo que los tradicionales son estos. Que es como sobre un de hora, ¿no? Ajá, exactamente. Ese se hizo para un amigo. Que en su colección, él es de hora. Él tiene puro de hora. Y quiso hacerlo muy... Muy locochón. Muy locochón. Muy de estilo de Mad Max. Por acá, vean nada más el Jetta de Rápidos y Furiosos. ¿Ese en cuánto lo traes, mi carnal? $7.50. ¿Ese es para mí, mi Charlie? Sí, ese es para ti, ese es para ti, amigo. Ese es para ti. Ya, este, me la doy con mucho gusto. La mandamos a hacer. Para que tú lo puedas tener. Ya está con mi firma. Sí, es por si la lavan. No se le vaya. 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 No se le vaya.